Luego de que el pasado 6 de enero se registrara un tiroteo en el Palacio Municipal de San Sebastián Tutla debido a los diversos conflictos postelectorales en donde habitantes de esta localidad se manifestaban en desacuerdo a la elección donde resultó como presidente Galdino Reyes García, este miércoles se acudió al Palacio Municipal de San Sebastián Tutla donde se pudo observar que aún se mantiene tomado este edificio. Cabe destacar que al preguntar sobre la situación de este problema un grupo de personas que permanecen ahí al resguardo del Palacio Municipal estos se negaron a contestar pues temen por su integridad física al asegurar que han sido víctimas de constantes amenazas.